Meditación para relajarse Túmbate en el rincón favorito de tu casa y cuando ya estés tranquilo, céntrate en cada una de las partes de tu cuerpo. Si hay algo que te molesta, quítalo y acomódate. Ahora, céntrate en tu respiración. Coge aire por la nariz, llenando tus pulmones y expúlsalo por la boca. Sigue relajándote y deja que tu abdomen se vacíe cuando todo el aire se vaya de tu cuerpo. Deja que la respiración siga su función natural que fluya cada vez mejor. Poco a poco te irás relajando más y entonces ve pensando y visualizando cada una de las partes de tu cuerpo. Empieza por los pies y ve subiendo poco a poco hasta tu cabeza y ve notando como cada una de esas partes se va relajando y se va acomodando cada vez más. Cuando hayas llegado a la cabeza, vuelve a bajar por todo tu cuerpo de nuevo y vuelve a visualizar como te vas relajando parte por parte. La tensión de todo tu cuerpo se está liberando poco a poco y lo vas notando. Entonces quédate así, respirando de forma consciente y relajada durante unos minutos hasta que sientas que ya no hay estrés. Si llegan pensamientos a tu cabeza, no los eliminas. Simplemente deja que lleguen y que se vayan de forma fluida. No te centres en ellos, pero tampoco los rechaces. Cuando estés preparado, relaja tu respiración e incorpórate. ¡Gracias!